¿Usted estuvo en una clínica de rehabilitación? No, a mí me encadenaban, me amarraban para... ¿Quién su panada? No, a unos panas, sí me entiendes. Hasta me trababan, le decían, unos panas que eran como mi padre. Para que yo, sí me entiendes, de dar a la droga me encadenaban, pero no, antes así no era lo mejor para mí. Yo salía antes, salía con furia antes, y otra vez recaía en la misma verga. ¿No, antes? Ya, sí, pero ahorita ya tengo tres años sin fumar ya, gracias a Dios. ¿Ya no le hace? Comencé así, primero un día fumaba, el otro día no fumaba. ¿Y qué te brindó este man? Sí. ¿Vuelve allá? No, yo no. ¿Cuál de los dos? Aquí nadie, aquí nadie se daña por... Bueno, y ahí, ya. ¿Y ahí? Y ahí ya, pero ahorita ya me siento mejor, sí me entiendes, ya no ando como el antes. ¿Y qué tiempo tienes? Ya tengo como tres años ya. ¿Pero si para con los fumones ya no para? No, ya no paro por allá atrás, si paro por aquí con la gente por allá, sí. ¿Y la gente que está aquí no fuma? ¿Quién sí que te más no fuma? Nosotros somos muchachos, somos muchachos. Somos gente de trabajador aquí, compas. ¿Ya ves si qué? Sí, parame un ratito ahorita porque nosotros no tenemos nada que hacer, pero nosotros trabajamos, somos comerciantes. Oye, ¿tú la conoces a Digna? Sí, claro, no la voy a conocer. ¿Digna la indigna o está Digna? Sí, esa es la que dice que es pareja de trabalas, pero ese parece que le gustan los hombres, no le gustan las mujeres. ¿A quién? A trabalas. No. Sí. Bueno, pero ya, te metieron en una clínica bien bonita. Sí, pero yo nunca estuve en clínica, a mí me llevaban a otros lados, así, con mi familia para que yo dara la nota. Y a veces yo venía bien y ya estando por aquí me dañaba aquí en la perdiación. Ah, aquí, este es el barrio porque te hacía perderte. Claro, la demora es que yo me metía por allá atrás y volvía a caer en la estación, ¿sí me entiendes? ¿Y ahora? Y ahorita ya no, ahorita ya me siento bien. ¿Ya no te metes por allá atrás? Ya no, yo todavía no me metí por allá, por allá atrás ya andaba metido en los montes, ahorita ya sí. ¿Cómo en los montes? ¿Que fumaba en los montes? Claro, me metí asustado, porque no me gustaba que nadie me viera cuando yo estaba metido vacilando, ¿sí me entiendes? Ah, ya, ya, entiendes. Bueno, ¿y ahora ya tienes mujer, tienes hijos? Sí, sí, estuve mujer, pero ya me separé. ¿Y por qué te dejó? ¿Tú ya querías caer en la vida o te dejó? No, sino que ya, pues, no me gustaba mi forma de ser tampoco, espirá. ¿Ah? Tuve un problema por una, un compromiso, tuve un problema por una niña. ¿Y tú le pegabas ahí? No, por la hija de ella. ¿Y qué pasa? Ah, mira, el de ella, mira, ese está recaído, mira. ¿Ah, recaído? Sí. Bueno, ¿y? Ya, pues, sí. ¿Que tú has vencido mal para aire, mal para el atro? No, nada, sino que la hija no era mía, era, este. ¿Y qué pasa que no se ha hecho, pero una crea que... Parece que tuvimos problemas por ella, porque era el menos grande por aquí, era del otro lado, pues, ¿tú sabes qué? ¿De qué lado era? De por allá. ¿Y por qué hiciste? ¿Más ha vencido mal para el atro, para qué, sí o no? No, ahí no sé, no puedo dar razón yo, cómo ha sido él, con la chica o con la niña, no sé, no, no le puedo dar razón. Ya, pues, si le quiere a la vieja, tiene que cargarla también a la hija. Claro, pues. ¿Vos tú tienes mujeres? Yo tengo siete hijos. ¿Siete hijos, son suyos? Claro. ¿Todos son suyos? Claro. ¿Cómo sabes que son suyos? Porque yo sé que son míos. ¿Porque estoy sin papá, nada más? Claro. Bueno, ñaño, un gusto. Ya, ñaño, un gusto, que Dios me lo bendiga. Claro, gracias. ¿Qué te padeces tú? Porque el man ha vencido más barato, ¿por qué? No sé, yo no vivo aquí, yo no vivo aquí. ¿Usted tiene mujeres? Claro. ¿O eres niño? Soy niño. Marido tiene. ¿Cómo? Marido tiene. ¿Qué tiene? Marido, qué niño tiene. Ay, ¿cómo la has movido? Que tiene marido. Marido tiene. Bueno, nos vemos, ñaño. Chao. Yo te bendiga. Chao, chao, ñaño. Ya no. Ya no, porque no sé.